Aquí está Andreina Tarazón de la juventud del Partido Socialista. Quiero iniciar estas palabras haciéndole llegar a todo el pueblo venezolano y a los pueblos del mundo un saludo revolucionario en nombre de nuestro hermano presidente constitucional Nicolás Maduro que nos está viendo una bulla. Desde esta Caracas antiimperialista cuna del libertador saludamos a todos los partidos de la revolución al gran polo patriótico, al Congreso de la Patria, a los movimientos sociales y revolucionarios y por supuesto al Partido Socialista Unido de Venezuela. Hoy a esta hora simultáneamente donde el pueblo de Venezuela se desbordó en las calles de Caracas a esta hora están sesionando en ese organismo decrépito, en ese organismo llamado por el gran gigante Fidel Castro un 4 de febrero que coincidencia la historia, el 4 de febrero de 1962 en un memorable discurso en un memorable discurso en la plaza de la revolución allá en La Habana Fidel Castro llamó a ese organismo el ministerio de las colonias de los yanquis no ha cambiado ni han cambiado ni han cambiado los personajes sigue siendo aún en este siglo XXI un ministerio a la orden del imperialismo para atropellar a los pueblos libres de la América pero se equivocaron con nosotros, se equivocaron con los hijos de Bolívar a pocos metros de aquí está la casa natal de uno de los grandes hombres que ha colmado de gloria la historia de la patria nuestro libertador Simón Bolívar siempre advirtió la amenaza que constituía los Estados Unidos de América contra el interés nacional y contra el desarrollo soberano de los pueblos de la América hoy vemos como las fuerzas oscuras de nuevo pretenden detener lo que es imposible ayer veíamos el memorable e histórico discurso de nuestra hermana canciller Delcy Rodríguez pido un aplauso para Delcy mujer valiente como todas las mujeres venezolanas valientes, dignas le decía al sicario que lo tenía ahí sentado al lado al sicario de la OEA al bastardo y miserable al magro lo veía y le decía cuantas verdades verdades acumuladas en una historia oscura nefasta que representa esa organización de la OEA ellos creen que nos amenazan ellos creen que aplicándonos en el supuesto negado lo que ellos llaman una carta democrática van a detener o van a hacer que el pueblo se rinda están equivocados no conocen la historia nuestra no conocen de donde venimos no conocen que este pueblo más nunca se arrodillará al imperio de mierda más nunca no nos conocen nos subestiman y subestiman a nuestro hermano presidente Nicolás Maduro que es un cimarrón no conocen la dignidad la valentía el espíritu y el alma revolucionaria de nuestro presidente Nicolás ellos no saben de historia pero que triste papel el de este personaje como lo diría el comandante Hugo Chávez quedará en las páginas del basurero histórico de la América Luis Almagro por aquí vino cuando estaba postulado para asumir esa tarea y perdonen esta frase pero no merece otra aquí vino a jalar bolas para llegar allá a la OEA vino aquí con su carita vino aquí arrastrado a la ola de los ricos a la ola de los ricos a la ola de los ricos aquí vino como las serpientes y fue allá al cuartel de la montaña y ahora quien lo viera allá en la OEA despotricando de nuestro pueblo de nuestra revolución y más allá yo quiero hacerle un llamado a todo el pueblo bueno de Venezuela más allá del chavismo diría más allá de los revolucionarios y las revolucionarias le hablo a la Venezuela profunda que quiere paz lo que este señor pretende hacer acompañado por un puño de traidores de esta asamblea nacional no es sólo contra el gobierno del presidente Maduro o contra nosotros los revolucionarios así pasó en Chile la clase media chilena que salió a cacerolear al presidente mártir Salvador Allende los que aplaudieron el bloqueo financiero contra la Chile socialista los que salieron a arrastrarse en favor de la intervención la intervención gringa contra aquel pueblo fueron los primeros que masacraron porque la oligarquía y el imperialismo sabe y no perdona ni a los cobardes ni a los traidores siempre serán perseguidos pero no nacimos precisamente en esa hora los que estamos aquí nacimos en la hora de la patria nacimos en la hora de la dignidad venezolana nacimos para luchar de pie y defender nuestro suelo sagrado contra cualquier agresión una nueva ola oigan bien hermanos hermanas una nueva ola se levanta por toda américa desde méxico hasta la argentina querida y amada los pueblos están en las calles de nuevo retomando las banderas del socialismo de la independencia de la soberanía y de la libertad y saben que nos han dicho y le han hecho llegar al presidente nicolás maduro hace pocas horas acaba de aterrizar de méxico nuestro hermano mayor ministro de la cultura adán chávez fría que está aquí pido para él un aplauso y anoche nos decía y le transmitía al presidente maduro el mensaje de todas las fuerzas revolucionarias del continente le decía y nos mandaron a decir maduro resiste que la américa se levanta de nuevo y decía todos los movimientos están ahora a esta hora en las calles en solidaridad con Venezuela y con nuestra revolución ante esta remetida de la derecha internacional devenida en imperialismo que nos toca hacer ahora los hijos de Bolívar los hijos de Chávez las hijas de Bolívar las hijas de Chávez en primer lugar queridos hermanos hermanas no hay tiempo para vacilar no hay tiempo para mezquindales llamamos a la unidad de toda de toda la fuerza revolucionaria y a la movilización permanente a la movilización consciente de todas y de todos en segundo lugar hacer o ser nosotros portavoces de la batalla por la verdad de Venezuela a través no solamente de los medios de comunicación convencionales las redes sociales tienen que conocer la verdad de la Venezuela que está batallando por su independencia por ahí ellos se han aprovechado para crear una matriz sobre Venezuela ya lo leíamos en el comunicado que pretenden manipular la opinión pública mundial diciendo que este es un pueblo que está sometido a las calamidades etc la única calamidad la verdadera oigan bien la única calamidad verdadera a la que está sometido este pueblo es que tenemos una miserable oposición traidora esa sí es una calamidad y más temprano que tarde les llegará la justicia y se impondrá la constitución esta sagrada constitución saludamos el pronunciamiento del poder judicial de la dignidad de la historia de las instituciones democráticas del estado venezolano pero sepan ustedes hermanos y hermanas nos toca ahora seguir siendo vanguardia de la lucha independentista independentista de este siglo no lo decidimos de verdad que no lo decidimos pero la historia nos ha colocado ahí al frente de esta gran batalla de esta gran cruzada y sabremos responder en cualquier terreno no solamente por nuestros hijos y nuestras hijas no solamente por esta patria también alzaremos nuestra voz por los pueblos cuyos gobiernos se han entregado al imperialismo y han dejado a la fuente del atropello de la miseria de la esclavitud de la explotación a esos pueblos si nos quieren escuchar vamos a hablar y bien fuerte como hablan los chavistas el gobierno y las autoridades de México quieren que escuche nuestras verdades la van a escuchar y la van a escuchar muy duro muy fuerte allá mismo dentro de México con qué moral viene el gobierno golpista del Brasil a señalar a Venezuela con qué moral un presidente que está en el subsuelo que traicionó los intereses de su nación como lo es o como lo fue mejor dicho como lo ha hecho permanentemente y lo sigue haciendo el presidente de la Argentina ustedes se dan cuenta quiénes son los que nos atacan lo peor lo peorcito que tiene esta región y además se buscaron por si no fuese suficiente lo que ellos representan a un miserable lleno de odio anti-venezolano secretario de la OEA hace pocas horas hace pocas horas mintiendo acusó temerariamente sin ninguna prueba me acusó a mí y que no es a mí por supuesto es al gobierno es a la revolución es al pueblo de que supuestamente se me congelaron tres mil millones de dólares pero lo lanza así al mundo y mucha gente le cree regálamelo y déjese lo gare ahora no solamente en el terreno político lo vamos a enfrentar como lo hemos enfrentado he sido autorizado por el presidente Maduro y así voy a actuar lo voy a demandar internacionalmente para que vea quien miente sinvergüenza mentiroso manipulador descarado mafioso tú si eres un tarifado y mercenario del imperialismo sicario a la bola no vas a poder con la verdad de un pueblo con su historia y su gloria hoy en este día hermoso de luz que parió a otro gran hombre universal Sebastián Francisco de Miranda le rendimos tributo con nuestro espíritu mirandino antiimperialista por eso hermanos hermanas camaradas compatriotas es la hora de defender a la patria los que tengan dudas los que tengan temores que se aparten pero este pueblo no se va a rendir más nunca a imperio alguno ahora bien por eso decía es la hora como decía Blanca y Caut otra gran revolucionaria por fortuna aquí en Venezuela sobran las revolucionarias y las mujeres con dignidad y con coraje nosotros nos toca resistir y vencer no hay otra alternativa no hay otra opción mientras tanto vamos construyendo la Venezuela potencia hace pocas horas clausuró el presidente Maduro la primera expo Venezuela potencia la Venezuela que muchos de los medios de comunicación pretenden silenciar ocultar desaparecer la Venezuela que CNN jamás y nunca mostrará por eso vamos hermanos hermanas conciencia movilización y unidad revolucionaria y por otro lado eficiencia en la gestión de gobierno y seguir construyendo el plan de la patria el plan de la Venezuela potencia así que felicitamos al pueblo máxima alerta máxima alerta para proteger los intereses de la patria tenemos un legado indestructible invencible que es la unidad cívico-militar un saludo desde esta Caracas a toda la fuerza armada nacional bolivariana y para que les duela chavista y antiimperialista y les digo más la fuerza armada nacional es anti-OEA así que hermanos hermanas camaradas pueblo de Venezuela vamos a seguir forjando el camino para la verdadera y definitiva independencia esa que nos trajo aquí esa que nos encontró en este siglo XXI de pie y con dignidad viva Venezuela viva la revolución bolivariana viva el comandante Hugo Chávez viva el socialismo que vivan los pueblos libres del mundo y que viva Nicolás Maduro independencia y patria socialista hasta la victoria siempre vamos en las palabras el vicepresidente ejecutivo de la república Tarek el AISAMI luego de esta importante movilización escuchemos el audio ambiente a esta hora aquí en el centro de Caracas voy a defender a Chiado y a nuestra revolución yo no me quedo en la casa pues al combate me voy voy a defender a Chiado y a nuestra revolución San Benito échate un palo y canta con alegría que en Matatán los tambores ya me suenan por la vida San Benito échate un palo y canta con alegría que en Matatán los tambores ya me suenan por la vida vamos ¡Vámonos pavocona vámonos montaña arriba a darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar vámonos pavocona vámonos montaña arriba a darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar ¡Venga! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Hey! 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 ¿Dónde está la mujer revolucionaria? ¡Hey! ¡Hey! Voy a decirle a Carache el de las mujeres lindas que convive a Betijoque y Lógas de Bonilla y a todos los pueblecitos que adornan la serranía pa' que vayan juzgando leña por si la lucha se enfría y a todos los pueblecitos y a todos los pueblecitos que adornan la serranía pa' que vayan juzgando leña por si la lucha se enfría ¡Hey! 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 ¡Ya! ¡Hu! ¡No! ¿Y dónde están los hijos de Chávez? Me acompañan a Linares con su hermosa mandarina Le diré que escribo un canto que sea flor y sea semilla Para defender la puerta, es decir, la patria vísima Decimal castraquero, el tejedor de alegrías Decimal castraquero, el tejedor de alegrías ¡Marquiseguer, Arape! ¡Las palmas arriba! ¡Ven para allá! ¡Vamos! ¡Por Chávez! ¡Por Bolívar! ¡Por Maduro! ¡Por la patria! ¡Por la unidad! ¡Por Venezuela! ¡Vámonos, Panamé! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Litoras Maduro! ¡Que viva la revolución de Iberiana! ¡Cantando, vamos! ¡Vámonos, Panamé! ¡Vámonos, Panamé! Yo no me quedo en la casa a pasar el combate, me voy Voy a defender a Chávez, ya no está revolución ¡Vámonos, Panamé! Yo no me quedo en la casa a pasar el combate, me voy Voy a defender a Chávez, ya no está revolución ¡Vámonos, Panamé! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva la patria! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Que viva el pueblo bolivariano y combativo! ¡Hoy, que desbordé las calles de Caracas! ¡Los aquí tenemos compatriota! ¡El compatriota leal! ¡Combativo, consecuente! ¡Hermano comprometido! ¡Luchador de toda la vida! ¡Con Dios rogando! ¡Con Dios rogando! ¡Dios Guado Cabello! Buenas tardes, ¿cómo están camaradas, hermanos, hermanas? ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Miranda! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la patria! Hoy, 28 de marzo, 28 de marzo, nacimiento de nuestro generalísimo Francisco de Miranda. ¡Que viva Francisco de Miranda! Francisco de Miranda, satanizado por las burguesías, un soldado, un guerrero, un luchador incansable. Francisco de Miranda, ejemplo para la patria bolivariana. Y hoy, ¡qué homenaje más hermoso! ¡Ya va, compadre! ¡No me pase por aquí! ¡Eh! ¡Eh! ¡No pase por aquí ahorita, por favor! ¡Que homenaje más hermoso, a nuestro Francisco de Miranda! ¡Que hoy nuestro pueblo haya salido a las calles para decirle al mundo, ¡la patria de Bolívar! ¡La patria de Miranda, de pie, firme, soberana, independiente! ¡Y lo hacemos desde el corazón, desde el alma! ¡Hoy la patria está siendo asediada por los buitres, por las hienas dirigidas! Y aquí hay que tenerlo muy claro, hermanos y hermanas, toda esta operación contra nuestra patria, contra nuestro pueblo, contra nuestras mujeres, contra nuestros campesinos, contra nuestros niños, nuestras niñas, la dirige el imperialismo norteamericano. ¡Nadie se haga ilusiones! ¡El imperialismo hace mucho tiempo sospechó, y estaba en lo cierto, que la revolución bolivariana era un peligro para la permanencia del imperio! ¡Chávez, nuestro Chávez, nuestro comandante Chávez, jamás negoció con Estados Unidos! ¡Jamás negoció con el Departamento de Estado! ¡Se convirtió en la revolución bolivariana, en vanguardia para los pueblos libres del mundo! ¡Y hoy, nuestro hermano Nicolás Maduro, se nos dice bien claro, Venezuela no negocia su libertad! ¡Venezuela no negocia su soberanía! ¡Y uno debe sentirse más venezolano todos los días, más patriota! ¡Hoy, cuando un grupo de países, países que por cierto, tienen muchos más problemas que Venezuela, o han tenido en algún momento, muchos más problemas que Venezuela! ¡Esos países hoy invocan a una reunión absolutamente ilegal, irrita, contra la patria de Bolívar! ¡Imaginen ustedes, el Canciller de México, donde todos los días encuentran un cementerio clandestino, donde asesinan a maestros, a los estudiantes los desaparecen! ¡Entregaron la patria a ellos, que atropella el imperialismo a los mexicanos! ¡Allá en la frontera, jamás los hemos escuchado decir nada para defender a su pueblo! ¡Y están preocupados por Venezuela! ¡Y están ellos preocupados por Venezuela! ¡Falsos, hipócritas! ¡Ahora, tenemos que tener muy claro, hermanos y hermanas! ¡Es una estrategia! ¡Es como una carrera de ciclismo, no! ¡Ellos, a cada rato se le pone uno al lado, al ciclista, en este caso de Venezuela, para tratar de cansarlo! ¡Por allá han pasado Paraguay, Argentina, se cansan ellos primero y nosotros seguimos aguantando! ¡Hoy pusieron a los chispeños mexicanos y nosotros seguiremos aguantando! ¡No, gobierno! ¡No, gobierno! ¡No, gobierno! Países sometidos a infames presiones. Países no, gobiernos sometidos a infames presiones. Ayer, un senador, Narcor Rubio creo que se llama. narco rubio narco rubio se llama amenazó al gobierno de República Dominicana al gobierno de Haití imagínense amenazar a Haití que valiente eres narco rubio amenazó a El Salvador que valiente eres que nunca más seguirán ayudando si votan por Venezuela quien está detrás de las amenazas contra Venezuela el Departamento de Estado son ellos no nos confundamos nosotros al pensar que un maquetrafe como el canciller mexicano tiene la fuerza para levantar su voz contra la patria de Bolívar no la tiene ahí está a quienes ellos han utilizado al peón al cachorrito del imperio Luis Almagro un resentido contra nuestra patria un individuo sin ninguna moral ni ética despreciado en su país por los uruguayos despreciado por su propio pueblo lo utiliza una institución como la OEA la OEA debió haber desaparecido hace muchos años la OEA ha sido un instrumento del imperialismo para someter a los pueblos y a los gobiernos hoy nosotros revolucionarios bolivarianos socialistas y chavistas debemos seguir levantando nuestra voz contra la OEA levantando nuestra voz contra cualquier forma del imperialismo nos van a rendir ellos a nosotros no nos van a rendir y lo vamos a advertir una vez más aquí en esta avenida y a todo el país porque es Almagro es el canciller mexicano es Temer es Macri pero ellos no actúan solos aquí en Venezuela hay una quinta columna contra la patria aquí en Venezuela hay quienes se hacen llamar venezolanos y son traidores a la patria y se lo vamos a decir hoy bien claro aquel que traicione de la patria será tratado como enemigo cuando la patria se sienta en peligro será el enemigo de esta patria y así debe ser tratado que esta soberanísima constitución hay algo por encima de ella que esta soberana constitución votada por nuestro pueblo puede ser sometida por un organismo desprestigiado como la OEA a través de mecanismos como una mal llamada carta democrática esta constitución artículo 7 de esta constitución esto nos lo enseñó artículo 7 la constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico norma suprema es que no hay nada por encima de ella absolutamente nada todas las personas y los órganos que ejercen en el poder público están sujetos a esta constitución todas las personas en estos días vimos un bochornoso espectáculo a un señor que se llama ser diputado de la oposición que le puso sobre la constitución la carta democrática de la OEA pero en verdad escuchen él es consecuente porque él es un cipallo ese no es venezolano en verdad ese no es venezolano este es enemigo de esta patria ese es un traidor a la patria sobre la constitución de la patria no hay absolutamente nada es la voluntad de un pueblo que está ahí y se lo vamos a decir desde aquí señor Almagro y ustedes los 14 países estos que andan y que están presionados por el imperialismo agarren su carta democrática la doblan bien doblada y se la meten bien profundo donde no se la vea ¡cobardes! ¡cobardes! no podrán contra la patria de Bolívar nos van a rendir a nosotros van a rendir a la mujer bolivariana van a rendir al trabajador bolivariano van a rendir al soldado van a rendir a esta patria ¡que viva la patria! y yo les voy a decir algo usted señor escuario que está en su casa con todo respeto se lo digo usted señor expositor que está en la casa usted que se hace llamar Nini usted que odia al chavismo sin razones pero lo odia se lo voy a decir cuando un ciudadano pide a gritos que la patria de Bolívar sea intervenida su patria cuando pide que haya una intervención militar en su patria lo está amenazando a usted señor escuario señor opositor no hay bomba solo mata mata chavista no hay cartuchos con punta roja para los rojitos no no está muy claro que cuando el imperialismo actúa los daños colaterales no importan ¿quieren pruebas? irá irá un millón de muertos armas de destrucción masiva ¿dónde están las armas? no existen pero el millón de muertos sí libia libia pasó de ser el país más desarrollado de toda áfrica a un país destrozado y levantado en mil pedazos siria que han intentado hacer con siria escondiéndose detrás de los mecanismos perversos creados por el propio imperialismo ¿cuáles son las consecuencias? muerte destrucción a ustedes están amenazando señor opositor porque le voy a decir algo nosotros sí vamos a salir a defender la patria nosotros vamos a salir a defender la patria suya y esperamos verlo al lado de los soldados de la patria defendiéndonos contra cualquier invasión porque esta es su patria también esta no es nuestra nada más aquí Nicolás Maduro es presidente de todos los venezolanos y así lo he demostrado les ha tendido la mano a todos y a todas a ustedes que lo amenazan señor opositor es a ustedes le están tocando la puerta con una bomba no es Tuntún quien le está tocando la puerta no es una bomba lo que le puede reventar al frente de su casa a usted con su familia adentro porque cuatro traidores a la patria desde la asamblea nacional se empeñan en una intervención porque aquí dirán mañana y lo dicen hoy no la carta es contra el gobierno no contra el pueblo bien bolsas que son bolsas ellos y bolsas porque creen que engañan al pueblo una amenaza de esa naturaleza solo tiene un objetivo final la intervención porque nosotros no nos vamos a rendir la destrucción de la patria podrán yo tengo dudas que puedan muchísimas dudas es más estoy seguro que no podrán estoy seguro que no serán solo los chavistas los que van a defender la patria estoy seguro que cualquier nacionalista saldrá a defender su patria y los echaremos de aquí y a los traidores serán tratados como enemigos y más nunca volverán a gobernar esta patria es un nuevo es un modelo que quieren aplicar a Venezuela para luego aplicárselo a Ecuador ya están diciendo que va a haber fraude en Ecuador para aplicárselo a Bolivia a Cuba a Nicaragua a los países que no se han rendido si el modelo funciona en Venezuela ah bueno se irán para otros lados no hubo necesidad de aplicarlo ya en en Argentina llegó por la vía electoral un traidor a ese pueblo argentino a un pueblo noble como el argentino y ahí están pagando las consecuencias se preocupa el sinvergüenza de Almagro por un asesino de 43 personas en Venezuela pero no abre la jeta para decir nada de Milagro Sala que tiene más de un año presa sin haber hecho nada en Argentina se queda callado mudo sinvergüenza es lo que es nuestra patria debe entender lo que está ocurriendo no nos confiamos absolutamente nada no nos confiemos ojalá algunos sectores de esa derecha reflexionen ojalá algún liderazgo de esa derecha asuma lo que está ocurriendo tengo mis dudas si no lo hacen ellos nosotros estamos obligados a hacerlo por toda la patria si ellos no aman esta patria nos corresponde a nosotros amarla más por nosotros y por ellos si ellos no entienden porque tienen esperanzas aún que aquí van a entrar ejércitos invasores y nosotros vamos a hacer como dice la derecha que ocurrió cuando llegó Cristóbal Colón aquí que nos vamos a arrodillar están pelando bolas señores escuálidos señores proimperialistas piqui yanquis muy equivocados están si creen que eso va a ocurrir uno lo siente veníamos caminando le decía el hermano Tare que ha sido sometido a un ataque despiadado desde el imperialismo y ahí está Tare de pie ¿por qué atacan a Tare la examen? ¿por qué es Tare? no vale atacan a la patria mi revolucionario mi revolucionario mi revolucionario mi revolucionario mi revolucionario mi revolucionario vean como comienzan a tener sentido algunas cosas ninguna intervención se llega de un día para otro esa no existe ¿cómo ha sido de progresivo el ataque a nuestra patria? guerra económica ¿para qué? para desmoralizar a nuestro pueblo para tratar de encontrarnos allá con el autoestima en el suelo derrotado para hacer el trabajo más fácil pero no contaban con la conciencia de un pueblo no contaban que el compañero Nicolás Maduro iba a jugar duro y se la restiaba con el pueblo y no con los empresarios y no con la burguesía no contaban ellos que el pueblo iba a dar esa respuesta pero intentaron debilitar al pueblo para llegar a ese combate hoy estamos seguros convencidos que esta nueva agresión nos llevará a estar más fortalecidos nosotros unidos como hermanos levantando la mano de la unidad de esta patria estoy seguro que si cometen el error algún día de hacer con esa carta lo que amenazan nos conseguirán a nosotros más fortalecidos desde todas las calles de Venezuela desde todos los rincones de esta patria acudiremos al llamado del comandante Hugo Chávez rodilla en tierra fusil al hombro bayoneta calada con el morral de Chávez en la espalda que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva el pueblo Venezuela es libre soberana e independiente e independiente que viva la patria de Bolívar hasta la victoria siempre camarada ¡ va vamos a a Shawn